A fin de tener un registro impreso de la exposición La Flor en la Cultura Mexicana, este miércoles se presentó un catálogo que compila cada una de las 230 piezas que fueron exhibidas como parte de esta muestra en el Palacio Cantón. José Enrique Ortiz Lanz, Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señaló que la flor ha tenido una importancia histórica en la cultura mexicana, ya que desde tiempos prehispánicos ha sido apreciada como el objeto más bello de la naturaleza e incluso algunos le dan un equivalente al jade. El catálogo contiene más de 200 fotografías de pinturas, esculturas, litografías, artículos de cera y marfilabrados, textiles y arte popular contemporáneo que tienen como eje central a la flor. Además, contiene textos de Miguel León Portillas, Sofía Martínez del Campo Lanz, José Enrique Ortiz Lanz, Bertina Olmedo Vera, Aurora Montúfar López, entre otros escritores e investigadores. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias. Gracias. Gracias.